El córner lo juega en el corto, ojo con esto Es que le sacó la peluta sin falta, parecía que tomando café iba Se ha cruzado, ojo con esto y viene, esto entró Vaya que le ha salido bien el cambio del entrenador, mirá Lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar el gol Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio ¡Ahí fue el disparo! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Pereira Sin problemas para llegar a esa pelota Ya la está viendo, la está viendo, se viene una oportunidad Y consigue dejar la marca atrás A la pelota de Argi parece que va a llegar Impresionante, de alguna manera lo tapó Tiro de esquina al centro del área El balón que queda en el área buscando el compañero ¡Otra vez se equivocaron! ¡Qué mala de estar jugando su equipo en este momento! Que ve más cerca a su arquero que al arquero rival Sigue con la pelota Vuelve a aparecer en una gran entrada Han llegado muy bien a quedarse con la pelota García Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro Con calma Pereira Ahí va por fuera Entra bien y se escapa la pelota Lo saca de manos A ver si decide mandarla al área Muy buena defensa Le sacó el balón Y de cuenta se dio Era buena la volea Desviado La oportunidad de pegarle de volea Era muy buena Pero el tiro fue terrible Rodríguez Esa pelota es buena Cuidado Ahí van la pelota en el área ¡Entra la pelota! Cierra eso, Fernando, te digo No fue nunca más De la pelota Este es un golazo para que entre en el top ten Marito Esto hay que enmarcar el gol Pero la verdad Chicos, hay que mostrarle espacio Veamos otra vez ese gol Ha sido una fiesta de goles Reservada Solo para uno Una pelota regalada López Va a reponer la pelota desde el costado La afición quiere un poquito más de sangre caliente El equipo no está jugando bien Están sufriendo una derrota parcial Y no se sabe lo que está pasando Entrada efectiva Ahí se viene, no lo va a tener Ahí le pega Pelota al palo ¡Gol! ¡Formidable la comba! ¡Gol! Queda poco tiempo este gol Prácticamente los tiene definiendo la eliminatoria Mirá que lo habían pensado Lo trabajaron Lo han conseguido Y ahora a disfrutarlo Una amplia diferencia en el marcador Como ha quedado registrado De nuevo la imprecisión en el traslado Atento que parece buena Esto puede terminar el gol ¡Va y le pega! Pero así también le quieren disparar No le van a hacer daño a alguno Van a terminar jugando desde el costado No será córner El lateral Gilberto García Busca cruzarla Tratando de hacer mucho daño Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Ahí van buscando el costado Ojo con este pase Y ahora Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás ¿Me explican cómo regalan una pelota así? Por favor Se abre camino sin problema Esa pelota se va por el costado Y lateral Bien Va por fuera Para buscar espacio Por dentro Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Sánchez Han regalado la posesión Y ahora Que quiere meterse por la banda Fabulosa entrada Acabamos de ver No tuvo pena Levantar la pelota Y reventarla Para el lateral Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Busca un carril Para afuera Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Atento con el pase Bueno La gran pregunta Es a dónde iba el centro Se viene el saque de manos Y sigue con la pelota Tiene oportunidad De cruzarla Sánchez García Sigue adelante Buena conducción Ahí van los pelotos En el área Era buena La bolea Desviado La oportunidad De pegarle De bolea Era muy buena Pero El tiro fue terrible Horrible El pase Hay que estar más atento Otra Más Cuántas van Otra buena entrada Los muchachos Están regalando La pelota Por Doquier Pasé bastante peligroso Le pegaste horrible Papá Qué frío Le diste a esa pelota Espantoso Ahí está el árbitro La rodilla Y falta Y falta Y la pelota Amarito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Cinco minutos más De nuevo La imprecisión En el traslado Hay peligro En el pase Ojo ¿Será que se viene El gol ahora? Esto puede terminar El gol Qué buena palabra Hay que decir Pero muy mal Pereira ¿Vieron la cara De la pelota Cuando la regalaron? Abre De la pelota De la pelota Un Y la chimpomba va a ser suya. Tapa bien el balón. No sirvió para nada el cintro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Regalado el balón. Esa pelota es buena. Cuidado. Prima a pegarle el arco. Pereira. Llega cortando bien y recupera. Transporta el balón. Gromposi puede ser. Viene la roquera. Y ahí está el partido. Termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club. Que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa. Se levanta el trofeo. Ahí los tienen campeones. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Es que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.